Nueva administración se contempla en el mejoramiento del Coliseo Municipal de Tejo Pastor Amaya Esteves. El escenario ha sido objeto de remodelación para ponerle al servicio de quienes practican el único deporte de propiedad nacional. Invitarlos acá al Coliseo Pastor Amaya, ya que estamos tratando de rescatar un poco el escenario, que está un poco abandonado y la idea es que vengan y se integren acá al ambiente familiar, como pueden ver nuevos escenarios con canchas nuevas, próximamente vamos a tener canchas de pool. Sí, como pueden ver, pues tratando de mejorar un poco las condiciones del club. La inauguración de la nueva imagen del Coliseo Pastor Amaya Esteves será el domingo 1 de diciembre. Tenemos minitejo con canchas nuevas, tenemos el servicio también el de tejo largo, y todo, 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 completamente ambiente familiar para invitarlos que vengan y pasemos un rato agradable acá. Las canchas de minitejo son móviles, lo que permite realizar campeonatos de tejo utilizando todas las canchas disponibles.